Mis queridas Sofi, Diana, muy buenos días para ustedes y un excelente fin de semana compañeras, un excelente fin de semana para todos los compañeros que hacemos telediario y a los televidentes de telediario sobre todo. Un excelente viernes también, ya llegó el viernes por fin, ahora sí, llena esa semanita, ese sábado y domingo para descansar. Y precisamente aquí en Guayaquil tenemos una particularidad. Estamos en este momento con 22 grados centígrados, es una temperatura bastante fría. Es decir que aquí ya el sol se ha desaparecido en los últimos días, ya prácticamente no hay rasgos de intensidad de sol, de calor. Nos ha venido un frío así como medio abrigante, como para quedarse arropadito en las sábanas un poquito más de tiempo, dormir hasta un poco más. Pero obviamente lo que hacemos nosotros los guayacos es que en lugar de dejarnos vencer por el sueño, y creo que muchas de las gentes de la costa también lo hacen, es que por ejemplo siempre tendemos a buscar un sitio donde podamos comer calientito. Y el sitio donde podemos comer calientito es este, es este local que tiene una historia. Es un local que realmente su dueña lo ha logrado sacar adelante con su esfuerzo y dedicación, y que en realidad ha generado los resultados esperados. Ella obviamente no creía mucho, tenía un poco de miedo, como tiene miedo todas las personas que se deciden a hacer un local, o que se deciden a emprender un negocio, pero finalmente se dio cuenta que ahí estaba la clave. La historia de... Ah, aquí viene Sonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sonia, antes de que sirva el platito, una sonrisita porque ya vamos a hablar con usted. Hola Sonia. Hola. Ella es la experta en preparar un delicioso caldo de salchicha. Yo no degusto el caldo de salchicha, le soy sincero, porque no lo he probado, pero a lo mejor me anima a probar el suyo, porque me dicen que tiene un toquecito especial. Sí, muchas gracias. Sí, pero le sirve que se está regando y que ahí le llena, no más le repleta que... Entonces, Sonia tiene una especial particularidad. Venga mi querida Sonia, usted tiene la bendición, tiene la suerte, de que usted ya tiene clientes desde muy temprano. Usted abre su local y enseguida ya está la gente en cola queriendo pedir, hasta para llevar ahí también gente, aquí para José Herrera, el compañero de operaciones que está un poco delicado de salud, no pudo venir, así que le tenemos ahí, pero usted tiene ahí todo listo. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Yo me estoy estacionando y ya la gente está esperando, o si no viene después de un rato y me dice, uy, estaba cerrado, ya me di una vuelta, fui a comprar algo, fui a hacer... Dice, dice, habrá más temprano, habrá más temprano. ¿Qué es lo que la caracteriza a usted y a su negocio? Usted me explicaba su historia de emprendimiento, que es muy bonita. Usted me decía que empezó en su domicilio y que después decidió emprender en un negocio. Sí, así es. Yo estuve en mi casa 20 años con el negocio, pero sí, después decidí poner un local porque... Allá, porque, ¿cómo es este...? No, se me cae con el cable ahí, vamos a jugar a brincar la cuerda después. Allá. Sí, después entonces yo decidí abrir porque ya no quería estar solamente supeditada a los mismos, a los mismos, a los mismos clientes, sino ya quería que me conozcan otras personas. Ahora, por ejemplo, este local que usted está ahorita ocupando, es un local que comparte con otras personas porque hay otros negocios en la tarde-noche, porque usted abre todas las mañanas, viernes, sábado y domingo. Pero usted me comentaba que su ideal y su deseo es ampliar el local y tener ya su local pro. Así es, sí. Al momento yo estoy compartiéndolo porque en realidad solo tres días abro, viernes, sábado y domingo, como usted dijo. Pero mi meta es, de hecho, ya estoy buscando un local para ofrecer un mejor servicio a los clientes y ofrecerles más comodidad. Aquí están los clientes. ¿Puedo conversar con los clientes que están...? Cuando una persona tiene una cara feliz es porque está degustando. Y dicen que cuando uno suda también es porque está rica la comida. Maestro, buenos días. Buen provecho para usted. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos. Don Carlos, bueno, cuéntenos un poco. Un caldito de salchicha para el guayaco es medicina y antídoto para empezar bien el día. Así es, mi amigo. Y más que nada, lo más importante es una rica sazón. Yo siempre estoy viniendo aquí en la mañana aprovechando antes de que se acabe. Oye, preparar el caldo de salchicha hay que hacerlo muy cuidadosamente. Así es, amigo. Pero lo prepara muy bien y está muy... Todo está perfecto aquí. Gracias. Sigan nomás antes de que se le enfríe. Maestro, buenos días. Buenos días. Marco. Marco, también. ¿Usted también aprovechando el caldito de salchicha? Cliente continuo de aquí del local. ¿Qué piensa usted del plato, de la sazón? Exquisito. Exquisito. Más que nada, fresco. La comida es fresca. Qué bueno. Muchísimas gracias. Buen provecho, caballeros. Buen provecho. Aquí hay más personas, más comensales que están acá. Yo me voy a meter, perdón, Wilmer, un poquito. Porque aquí está llenecito esto. No sé qué pasará cuando se llene más. Hay que tener gente afuera haciendo fila, no sé. Dos mesas afuera. Dice ella que pone dos mesas afuera para en la vereda poder servir y alcanzar a satisfacer la demanda. Amiga, buenos días. Muy buenos días. Buen provecho. ¿Cómo le va? Gracias. Espero que me guarde. Sí, aquí le compartimos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luz Duarte. Luz. Duarte, yo soy Eduarte. Tía, cuéntanos un poquito. A ver, tía, cuéntame un poquito. Usted es cliente fija de aquí, me comentan, de la señora Sonia. Sí, desde que ella puso su primer local, fue aquí en la parte... ¿En el domicilio, en la casa? En el domicilio y luego puso aquí a la vuelta, pero estaba demasiado reducido. Y ahí tuve el gusto, pues, de empezar a ir y me encantó la sazón, todo, porque yo soy bien... Meticulosa con la comida. Sí, y sobre todo con este plato exquisito que a mí me encanta. Y yo lo vengo comiendo desde muy niña. Claro, es un plato tradicional de Guayaquil, el caldo de manguera. Sí, pero acá tienen unas manos especiales que yo les he puesto manos de oro, porque lo preparan exquisito. Perfecto. Entonces, la dejamos comer, por favor, desayunen tranquilos, yo me voy a meter aquí a la cocina, no sé si tenemos tiempito, ya vamos a despedir, tenemos una segunda salida. Aquí en la cocina estamos acompañando a las amigas, venga mi querida Sonia, pero ese es el problema, que no la van a ver. A ver, ahí, ahí ya. A ver, ¿qué le parece si más tarde en la segunda salida nosotros conversamos con usted para que nos enseñe el toque secreto de sus platos? Ah, ya, está bien, no hay problema. Nosotros nos vemos en una segunda salida, Sofía y Diana, y aquí hay comida para repartir por montones, rico y sabroso, saludable sobre todo. Gracias. 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 Gracias.